¡Ay, qué podrida que me tenés! Bueno, yo te lo pedí bien. Otra habitual sección destinada al hogar, ¿no? Tenemos mucho hoy, ¿eh? Mucho. Podemos elegir cómo reconocer un buen mueble, en otro orden de cosas, ¿no? ¿Usted sabe reconocer un buen mueble? Realmente no. Bien, tenemos también... Prevenga accidentes en casa. Limpie los... Ah, no, tesoros de la abuela. ¿Por dónde quiere empezar? No, no. Máscara que acaricia. Más que máscara es una amiga. Sí. Botella sin olor. Abono natural. Abono natural. También llamado... Bien. Tesoros. No, ¿cómo reconocer un buen mueble o prevenga accidentes en su casa? Los dos, los dos. Vamos. ¿Cómo reconocer un buen mueble? Dele. Mucha gente que quiere comprar un mueble... No. Usted, bueno, está buscando mueble. Y no sabe cómo reconocerlo. Y va a la mueblería y le encaja en cualquier cosa. Fórmica, aglomerado. En vez de madera, aglomerado. Como dice el señor, después usted quiere abrir un cajón y el cajón no era un cajón, estaba dibujado nomás. Se le cae un vaso de agua y el mueble llega hasta el techo, se hincha todo. Sí. Le brota. ¿Cómo le brota? Claro, mueble de madera tan joven que por ahí... A mí me pasó. Llega la primavera y le florece un cajón. No lo puede mover lecho raíces. Claro. Bueno, atención. Algunas ideas para observar. Uno de los puntos a tener en cuenta es la forma en que se deslizan los cajones por las correderas. ¿Qué son las correderas? Eso sí. Correderas yo creí que era otra cosa, pero bueno. Sí, eso también. El mancito de Juan Moreira, que anoche comió una pera y hoy anda de corredera. Corredera es esa especie de riel que se hace en las maderas para que el cajón discurra, ¿no? Claro, las guías, ¿no? Bueno, hay que ver cómo se deslizan los cajones. Cuando usted va a una mueblería y dice, voy a comprar un mueble, un momento, voy a ver cómo se deslizan los cajones. Y yo empiezo a abrirlo y cerrarlo, abrirlo y cerrarlo. No, con cuidado, señor. Con cuidado. Tiene que deslizarlo bien, señor. ¿Qué quiere? Usted pásenle la vela, si no. No, no. Si le tengo que pasar vela, no. Se tiene que deslizar bien. ¿Cómo abren y cómo cierran las puertas? Deben poder moverse hacia adentro y fuera con facilidad, sin hacer más que una presión normal, ¿no? Que usted tenga... Pero una vez uno tiene que aposar incluso el pie. Sí. O sea, el mueble. Tirar. Porque... Y empieza a dudar si es una puerta o un adorno. Claro. Y... No. Porque la madera... Esto tiene que ver con la nobleza de la madera. Sí, sí, sí. Las maderas nobles no pierden la forma. Mi amigo Lapacho, que es mi socio. ¡Lapacho! ¿Qué madera noble, por ejemplo? Angelín. No le pregunte el nombre. Angelín. Es una madera muy dura. Nosotros trabajamos mucho... Lapacho. Lapacho. Con caoba. La caoba es muy buena. Es negra siempre, ¿no? La caoba es negrita, sí. Tenemos pinotea, que hay poca hora, pero se saca de los pisos. Miren, esto que ve acá... Sí. No es pinotea. No, esto no son pinotea. No, no son pinotea. Tenemos también peterivín, que es un mate. No, es una madera, una madera bastante bonaglia. Y desde luego cedro. Los famosos cedros de Líbano. ¡Ah, el cedro! ¡Ah, señor! Si usted quiere hacer valeros... Sí. Nosotros teníamos con el señor una fábrica de valeros. ¿De valeros? De valeros de cedro, que son los mejores. ¡Ah! Nos hacíamos hacer la bocha en un lugar... Y el palo en otro. Y el palo en otro. ¿Por qué? Porque teníamos dos proveedores... Ya necesitamos el laburo. Claro. Nosotros... ¿Y el agujero? Eh... El agujero lo hacía el señor. Sí. Ah. Y el piolín... El piolín lo fabricaban... Unos señores que tenían fábrica de chorizo. Sí. Y con el que le sobraba, nos suministraba a nosotros el hilo para los valeros. ¿Cualquier piolín sirve para el valero? No, señor. Tiene que ser un piolín fuerte, porque tiene un piolín débil. La pizza, por ejemplo. ¡No! Rebolea el valero, se corta el piolín. Miren, un rompo en la ventana. Por ahorrar. ¿Vio cómo es por ahorrar los baratos alegranos? Sí. Dijo, el valero me lo hago yo, porque vino a comprar un valero. No, nunca. Y le dijimos, 70 pesos. Y yo, no, yo me hago el valero. ¿70 pesos un valero? Cedro. 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 Se muere usted y sus hijos y el valero sigue ahí. La boca se ha aburrado. Con el agujero como el primer día. Bueno, este muchacho se hizo un valero más o menos, ¿vio? Porque incluso tenía el agujero torcido. Sí. Que es lo peor que tiene. Que puede tener un valero, porque usted ya, cuando va a embocar, tiene que torcer un poco el palo para que entre. Y, bueno, pero igual. Le puse un hilo, como dice usted, de pizzería. Y un día estaba haciendo las 14 provincias. Es una prueba que se rebolea. Y se le cortó el hilo. Un arma. Y había, estaba la abuela de este señor. Sí. La de cerebro. La de los tesoros. Le pegó entre ceja y ceja con la bocha del valero, más que le había puesto una chinche. Porque aparte, uno por lo general toma el envión, ¿no? Sí, acá, no, no, este a las 14 provincias, que es lo peor. Como el cerebral de entrada. Sí, de entrada la vieja, sí, sí. Y la sacó barata. La sacó barata, porque era, para que no contara más el cuento a la vieja. Bueno, es peligroso. Entonces nosotros le dijimos, ¿viste? Le dijimos, ¿qué es eso? No, viste. Ah, viste, viste lo que te pasó, ¿no? Así que nosotros le ponemos hilo, hilo muy fuerte. Hilo muy fuerte, incluso en algún caso de alguien que es muy nervioso, una cadena muy floja, pero que también es de emergencia por si corta el hilo. Es como un segundo hilo. Es de seguridad, digamos. Más largo. Más larga la cadena que el hilo. Usted juega, la cadena no hace nada. No molesta. No es difícil. Si le rompe el hilo, la cadena. Ahora, una cosa, el que hace el palo tiene que ser el mismo que haga el agujero. Sí, es verdad. Porque si no hay comunicación... ¿Cuál es la relación que debe haber entre el agujero y el palo? La mejor. No, porque, digo, si el agujero es muy grande... Eh, claro. Hasta el santo se confía. Eso es lo que le decía. En boca cualquiera. Claro. Ya no tiene gracia. Y si el agujero... Ahora, pero si el agujero... Si el palo entra muy justito... O no entra, como muchas veces. Palero fallado. Eso es tramo. Con el agujero más chico que el palo. Y están los pibes, ahí pasan toda la infancia sin embocar una. Yo no pude nunca. Hasta que viene alguien y dice... Ah, mi hijo no prende nunca, fue el valero. Un momento, señora. A ver, antes que nada, a ver el agujero. Bien. A veces venía... Ah, ¿y cómo quiere que emboque, señora? A veces hay que consultar al... Hay que consultar. Usted sabe que fue una de mis grandes frustraciones de niño. Yo nunca pude embocar el valero. Ah, ¿no? No, jamás pude embocarlo. Ya me parecía. Ah. Y había algunos que yo no sé... Usted es que sabe mucho de esto, ya que fabricaba y seguramente ha jugado y tendrá habilidad. Había algunos que no fallaban nunca, pero tenían el hilo con la mano. ¿Era válido eso? Sí, claro. Un tiro corto. Pero primero tenés que embocar desde abajo y después continuás con el hilo en la mano. El hilo en la mano forma parte del juego. Pero nosotros tenemos valeros de enseñanza. Sí. ¿Cómo es eso? Sí, que son con el agujero grande. Valeros para principiantes. Una cacerola se la juego. Sí, se llama cacerola. En el lenguaje de los... Lo decimos. De los valereros. Sí. Valereros. Valereros. Sí. ¿Dónde se llama cacerola? Le llamamos cacerola. Para donde tiene la pelota es esta. Para cualquier lado es esta. Ajá. Bueno, está bien. Está bien. Y me imagino que va achicándose el agujero a medida que no va dando de presta. A medida que no va progresando. En Estados Unidos están haciendo valeros sin piolín. ¿Cómo es? ¿Pero cómo? Es que hay una atracción... Magnética, quizás. Magnética entre el palo y la bocha y el agujero. El palo no atrae. Y el piolín es virtual. ¿Pero cómo? ¿Se sostiene en el aire? Se sostiene en el aire. Ah, pues... Extraordinario. Cuestan... Cuestan 800 dólares. Bueno, valero. Ah, valero. Y a veces se te corta el hilo virtual. No, ahí sale... Es que acaba la pila justo y vas a parar. Bueno, pero estamos hablando de muebles. Pero usted se pone a jugar al valero, caballero. Disculpen. Digo porque nosotros somos... Roble de Slabonia. Ah, es buenísimo. Lo mejor. Sí, lo sé. Por eso lo quiero... De Slabonia. Dice... Otra cosa que pasa con las puertas, no es que no se pueden abrir. Es que no se pueden cerrar. No, bueno. Usted la cierra al golpe y vuelve para acá. Por la humedad. Por la humedad, por la caliquinar. No, es como si se le hubiera achicado la puerta en vez de agrandarse. No, no, si queda abierta, viene el avisario y... Allí lo que tiene que hacer, usted tranquilamente, agarra un sobre todo de los que están adentro, ropero, no los que están afuera. Sí. ¿Te guarda algún sobre todo en el valero, le iba a decir? Sí. En el placar ropero. En el placar. Sí. Muy bien. Con la punta del sobre todo, la traba, se abre la puerta, ya entre el medio, no se abre más. No se abre más. O si se abre, cuando usted tira el sobre todo, se abre la puerta. Pero no se le ve y listo. No se le asoma a la mano. Se le asoma un poco. Bueno. Se da feo. No es muy delicado. Elija algo fino, el terciopelo, y lo traba con eso. No, lo que es bastante sencillo cuando la puerta se despeda, es tenerla siempre con llave. Nosotros fabricamos aquí uno. ¿Quién sabe de dónde los placares? Porque yo no le... A mí se me perdió. ¿Y a quién no? Igual no le tenga mucha fe a la cerradura que le ponemos a un ropero. No, no, son más bien simbólicas. La abre con un escarbadiente. Sí, la abre. Si no la abre usted, se abre la misma. No. Mire, nosotros hablando de eso, estamos haciendo unos roperos con compartimiento para más. Amantes. ¿Perdón? Para amantes. ¿Cómo comparto? Yo, por ejemplo, usted... Yo de fondo... Hay una dama, una dama que recibe un amante. Viene el marido, le dice, escondete adentro el ropero. Por ahí no hay lugar justo. No, claro. Tienes un drama, nada más que porque el tipo no entraba en el ropero. No. Tiene una puerta que normalmente no se usa. Da una bóveda. Claro. Y hay una sillita. El amante se sienta ahí. Incluso. Incluso puede tener usted algunas vituallas, ¿no? Un sanguchito puede poner. Una botellita de agua. Claro, se tiene una tensión. Y alguien... El amante lo agradece. Dice, ¿qué tensión? Dice, me fui a beneficiar a fulana. Cayó el marido, me escondió dentro del ropero. Che, unos sanguches migas. Lo que me llamó la tensión es que alguno estaba mordido. Bueno, yo le conté que tuve una experiencia. Nosotros estamos fabricando porque yo tuve una experiencia muy enojosa con eso de ropero. Yo, mire, se lo voy a confesar total, estamos solos. Bueno, yo tenía un amante. Si se lo querés decir, decíselo, porque ya se lo dijiste. Tenía un amante, pero yo no sé cómo lo va a tomar usted. No, ¿y a mí qué me importa que usted tenga un amante? ¿Por qué lo voy a tomar más? Entonces no se lo cuento. No, no, digo, ¿cómo me lo voy a tomar más? A mí tampoco me importa si a usted le gusta, qué sé yo. No, me importa su historia, pero digo, ¿por qué me va a carmar que usted tenga un amante? Ah, no le importa. En el sentido moral no le importa. ¿Por qué me daña a mí que usted tenga un amante? Ahora va a ver. No, tenía otra amante. Y bueno, era una chica muy educada, siempre, bueno, adelante, ¿qué tal? Pase, no haga cumplido. Siempre. ¿Usted la iba a visitar a la casa? Yo la iba a visitar a la casa. Yo la acompañaba hasta la puerta de la casa. Impecable. ¿Qué le hacía de campana? No, me acompañaba. Íbamos conversando, dándole ánimo. Y me esperaba, me esperaba, el señor me esperaba en una placita que había enfrente, a que yo saliera, y después, digamos, porque lo habían echado del trabajo. Estaba desocupado. Y no tenía nada que hacer. Lo único que me ponía un poco ansioso en la espera, y cuando él venía, las preguntas eran una atrás de otra, ¿eh? Ah, la averiguaba todo como la he dicho. Y sí, tenía un precio. No podía estar, algo me tenía que pagar. Porque yo no podía andar en aquel entonces, no podía andar solo por la calle. Tenía muchas fobias. Sí. Todas tenía. Todas, todas, todas las fobias. La peor, la hidrofobia. Estaba rabioso. Me había mordido un perro, y tuve que ir a tratarme al Instituto Paster. Ah, un psicólogo del Instituto Paster. ¿Qué psicólogo? Bien, el caso es que, diga la mate, bueno, un día estábamos con la mate, que está, que es cierto, que, qué sé yo, tú sos, sos un dolucero, que es cierto. Sus pelo, ¿no? Y bueno, soy yo, sapristi, dice la mina. Yo lo vi entrar, tipo, en la plaza. No me pudo avisar. No había celulares, no había nada en esa época. No había nada en ese tiempo. Estaba leyendo un libro, me lo quería comer, el libro, de los nervios. Bueno, entró el tipo. Y entró. Me dice, mi marido, mi marido, le dice la mina. ¿Todo lo decía dos veces, la mina? ¿Eh? ¿Todo lo decía dos veces? Eh, sí, sí. Y me dice, escondete adentro ropero. Dice, muy bien. Entonces, me meto adentro ropero. Oh, lleno de ropa, ropero, no era como... No, no, cargadito, cargadito. Era algo incómodo. No era tan alto y tenía que estar medio echado, encorvado. Imagínese, encorvado. Era un verano, una noche como esta. Oh. Justo me lo vengo a meter entre dos tapos de piel. Oh. Sí, estaba ahí como mono con tricota. Bueno, aparece el marido. Dice, amor mío, qué sé yo. Dice, eh, qué... Me estabas esperando. ¿Eh? ¿No le estabas esperando? Dice, me estabas esperando. Dice, qué cosa. Bueno, dice, ya que estamos. Dice, vamos a dar rienda suelta a nuestra lujuria. Dice el marido. Parece que somos marido y mujer. Sí, cierto. Y empezó, muy bien. Dice el tipo... ¿Cuánto que explicaba el marido, no? Él le explicaba mucho, ¿no? Le explicaba mucho. Era un marido explicativo. Dice, muy bien. Este, come sen. Y por ahí dice... María de las Mercedes. Dice. Ah, qué lindo nombre. Maba la mena. Qué lindo nombre, María. Dice, siento un olor extraño. Dice, como a pie sucio. Yo me puse colorado. Qué ordinario. Me puse colorado yo adentro del ropero. Qué vergüenza. Me dio vergüenza. Pero nadie se dio cuenta porque... Hasta ahí estaba todo bien, pero el olor no, le dio vergüenza. Qué papelón. Eso pensé. Y el tipo se bajó de la cama y vio unos zapatos que eran los medios. Dice, ¿y esos zapatos? Dice, para vos. Dice, la mena. Te los compré, dice, en una... En una feria americana. En una feria americana. Dice, pero... Dice, ¿son zapatos usados? Sí. Sí, dice el tipo usado y recién usado. ¿Dónde estaba el húmedo? Dice, vienen... Lo dio vuelta. Dice, vienen todavía con barro de yuta. Claro. Qué momento, ¿eh? El tipo empezó a sospechar. Vio que hay tipos que son suspicaces. Ella le dijo, ¿qué? Dice, está sospechando de mí. Dijo, mientras escondía una media. Dice, efectivamente. No le cerraba la cosa al tipo. No hay algo que no le cerraba. Acá hay algo raro, que sí. Tal cual. Bueno, estuvieron peleando un rato largo. Usted escuchando en el ropero. Yo escuchaba muerto de mierda. Les tiró con los zapatos. Sí, sí. Por ahí el tipo se enojó tanto que se fue. Salvado del hombre. Menos mal, dije yo. Ahora salgo yo. Estaba por salir. Yo lo vi que abrió la puerta. Yo estaba en la plaza. No, pero estaba por salir del ropero. Sí. Y sonó el timbre. ¿Usted no vio el segundo que entró? Vi un tipo, pero no tenía nada. ¿Pero usted para qué lo pongo en la plaza? Bueno, pero yo creí que ese tipo no tenía nada que ver con la situación. Toca en el timbre. Y yo digo, volvió otra vez el marido y esta vez tocó timbre. Ahora en la cara, ¿o vio? Sí, claro. Y la mina va a abrir. A ver, entra un tipo. ¿Otro? Otro, otro amante. No. Dice, ay, qué suerte que llegaste. Dice, que recién se fue mi marido. Suerte que llegaste ahora. Pero usted no te lo sabía olvidar. Porque yo dentro ropero. Sí. Lo dijo usted. Dice, no sabés cómo te amo. Y escuché que le decía las mismas palabras que amé. Bueno, no habías cumplido. Adelante con los farones, qué sé yo. Adelante con los farones. No perdamos más tiempo. Bueno, ya está. Todo lo que me tengo que decirme lo decís después. Están las mismas palabras que me decís a mí. Sí. Palabra llena de cariño, veo. Y el tipo dice, che, qué olor a pie sucio que hay acá. Y yo ya me estaba por poner colorado y la mía le dijo, sí, mi marido. Casualmente dice, se fue y se olvidó de los zapatos. Ahora yo me imagino la indignación suya. Porque una cosa que venga al marido, pero otra que venga a otro más. A mí me dio más indignación. Claro. No es que me puse colorado. Me puse colorado, pero de indignación. Sí, claro. Yo casi tenía ganas de decir de adentro ropero, eh. ¿Y yo? Como yo no estoy en la historia acá. Claro. Yo de qué juro. Yo hasta pensé, se olvidó. Se olvidó. Me olvidó, pero no le he sentido me echó de su vida. Sino se olvidó que yo estaba acá. Claro. Bueno, ahí empezaron los dos, qué sé yo, a amarse, ¿no? Bueno. ¿Y qué hay adentro? Amor mío. Y yo adentro ropero. Amor mío, amor mío. En eso, yo yo río, se apriste, dice la mina. Mi marido, mi marido. Sí. Yo lo vi al marido que fue hasta la esquina y volvió. Se arrepintió de irse. Claro. Le habrá vuelto más enojado aún. No lo sé, dice yo. Hasta voy a saber. Espera, ahora voy a ver. Y dice, bueno, adentro el marido. Y la mina le dice, escondete, escondete, adentro ropero. ¿Cómo adentro ropero? Claro. Claro. Entonces, yo no voy a venir, me dice, para un costado. Me hago así, digo, me voy a poner bien para un costado para que no me vea. Claro. Y siento en este costado algo. ¿Qué? Otro tipo. Qué bárbaro. ¿Cómo puede ser? ¿Y es que estaba callado el otro tipo? El otro estaba calladito. Se quedaron los tres ahí juntitos. Quedamos los tres juntos. Al principio no nos dijimos nada. Pero el primer tipo, el primer tipo que ya estaba podrido, ¿no? Sí. Mientras la mina estaba ahí amándose con el marido. Sí. Dice, las cosas que se ven hoy en día. Y el que llegó tercero le dice, qué olor a pata que tiene. Así que, desde ahora yo fabrico con el señor roperos que tienen comodidad para el amante o los amantes. Ah, tiene más de un compañero. Ah, hay un modelo de lujo que es hasta tres amantes. Después de cuatro ya se supone que a la mina no le importa. Ajá. Bueno, está bien. Además es bueno eso para no solo amantes, juegas cosas. ¿Se refiere? ¿A qué se refiere? Claro, no todas las casas tienen cajas fuertes, por ejemplo. ¿Usted tiene cajas fuertes? Yo tengo cajas fuertes. ¿Y cuál es la combinación? No se la voy a decir. Muy bien. Sí, se ofende. Acordate, ¿eh? Sospecha que le voy a ir a robar. ¿Vosotros crees que nos llamamos una caja fuerte nosotros? Yo tenía una caja fuerte, pero tenía una combinación muy sencilla. ¿Cómo eran? Siete. ¿Un solo número? Un solo número era así. No, la caja fuerte. Tenía nueve posibilidades, diez posibilidades. Sí, no, la caja fuerte. Y los ladrones, mirá si son. Iban y uno, dos, tres, hasta que la encontraban. ¿Y seis? No, claro. Con un solo dígito son muy pocas. Claro, ¿no? Sí, caballero. Pero yo tenía tan poca guita que... Era más el laburo encontrar el número que la grita, ¿no? Sí, ahí está. ¿Dónde la tenía escondida usted? No, no la tenía escondida tampoco. Porque una vez le dije... Pero, ¿dónde estaba ubicada la caja fuerte? ¿En una pared? No, yo en principio le dije a los albañiles que la escondieran bien. Claro. Y terminaron la obra y se olvidaron dónde estaba. La cogieron demasiado... No la podíamos encontrar. Empezamos a tirar abajo la casa. Sí, a pasar por la mano, por la pared. Y cuando ya la habíamos tirado la mitad de la casa abajo, la tenía el arquitecto en la casa. No la había puesto. Impresionante. Bueno, ¿y qué otra cosa necesita usted, además de este rompero? ¿En qué estilo lo quiere? Estilo francés, provenzal, que también sería francés. Sí. A mí me gustaría más bien moderno. Ah, bueno. Sí, un estilo sobrio, minimalista, pero moderno. Minimalista, un cajón de manzana, le ponemos una puerta y ya está. Sí, sí. No, porque creo que algunos son muy... Tenemos una decoración, mire, mire acá en nuestro libro de decoración. Sí. Tenemos este sobrio, ¿no es cierto? Minimalista, que es un colchón en el suelo. Sí. Una estera. Sí. Mira, aquí está el descripto. No, pero eso no es un mueble. Es un colchón tirado del piso. ¿Te acordás de aquella estera que en verano daba sombra? Y aquella bolsa arpillera tirada ante la catrera, como si fuera una alfombra. En eso nos basamos. Tenemos una mesa de luz, que es un cajón de sinsano. Sí. Y listo. Vendimos, ¿eh? Vendimos a vender esto. Le vendimos a Charlie García la semana pasada. Ajá. No, no, no. La ropa usted... Yo tengo mucha ropa, ese es mi problema. Necesito un placar muy... Aparte, ¿sabes qué quiero...? Placar no le conviene. Yo no quiero placar, quiero un vestidor. ¿Un vestidor? ¿Vestidor? Un tipo que lo vista. No, 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 no. Yo en mi cuarto me hice un vestidor. Es decir, un mueble que se pare y me permite a mí vestirme. En realidad es casi otro ambiente, ¿sí? Claro, es un pequeño ambiente. Yo vivo en un vestidor. ¿Cómo que vive en un vestidor? En mi departamento antes fue vestidor. ¿Qué? ¿Le vendieron el vestidor? Me vendieron el vestidor, sí. ¿Cómo? ¿Qué tiene? ¿Uno por cuatro? Eh... Sí. Me vendieron el vestidor y de siete a nueve comparto un baño. ¡Qué bárbaro! No, pero mire, lo mejor es poner una colcha y un piolín. Colgada en un piolín que tape todo y atrás mete la ropa colgada de clavo o lo que sea. Sí. Si usted tiene la pieza, la colcha. Es sereno de obra usted. Si asoma así, si asoma así, cancha lo que hay, se lo pone y chao. Y no tiene que andar a volar con las cosas ni nada, señor. Para lo que se pone usted, ¿para qué quiere un vestidor? Claro. Claro, un vestidor parece que fuera Susana Jiménez. Bien. Pero usted anda siempre con la misma camiseta, como Angelito Labruna, ¿para qué quiere un vestidor? No, pero... Yo a veces, este... Uno sale del baño y quiere secarse antes de vestirse y no transpirar. ¿Por qué es por esa voz para salir del baño? Bueno, sale del baño. Es un poco raro. Como diciendo que salir del baño fuera ya abandonar el desenfreno. Uno sale del baño y se fue. Porque no es todo de lujuria en la vida. Es que para mí el momento de salir del baño es sagrado. Ah, sí, sí, sí. Es medio raro este hombre. Es medio raro este hombre, sí. Porque hace sacrificios a los dioses cada vez que sale del baño. No quiere mejor el mueble para tres amantes. Bueno, hablando de placar, estaban ocultos en el ropero nuestros amigos del noticiero y acaban de salir a los saltos. Están desnudos, como corresponde a cualquier persona que esté oculta en el ropero. Hay uno que trae una primicia, me parece. Me parece que sí. Pausa. Gracias por ver el video. Gracias.